Hola a todos, mi nombre es Pablo y en este video vamos a repasar los 5 mejores casinos en línea. Esta lista top 5 se basa en su popularidad, los bonos disponibles, las calificaciones y nuestra extensa revisión por supuesto. Si os gusta divertiros y queréis una forma placentera de pasar el rato, entonces este video es para ti. ¿Queréis sumergiros en el emocionante mundo de los juegos de azar, comenzar a jugar y cobrar tus bonos gratis de inmediato? Entonces, regístrate, haz un depósito y dale al botón play ahora mismo. Encontraréis enlaces a todos los casinos con bonos de bienvenida en la descripción debajo del video para que puedan usarlos en cualquier momento. Entonces, ¿cuáles son los mejores sitios web de juegos de azar en línea? La respuesta cambiará dependiendo de los juegos que os guste jugar, por supuesto. Hay páginas web de juegos de azar que ofrecen excelentes juegos de casino, mientras que otros sobresalen en sus ofertas de apuestas deportivas. O tal vez estéis buscando un buen y emocionante sitio de póker. Pero bueno, 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 vamos directo al rollo, disfruta. A ver... Iniciamos por el quinto lugar de nuestra lista, en donde encontramos al casino Mosbet. Fundado en el 2009, el casino Mosbet es uno de los casinos en línea más antiguos que existen. A diferencia de muchos otros casinos en línea que han aparecido en los últimos años, este tiene más de 12 años de experiencia en su haber. Con licencia en Curacao, el casino Mosbet se une a una larga lista de otros casinos en línea que están regulados por un gobierno del Caribe. El sitio ofrece una amplia selección de categorías de juegos, como aquellos juegos en línea, apuestas en vivo, juegos rápidos, juegos en vivo, los fantasy sports, deportes virtuales, póker obviamente y Toto. En la página web del casino Mosbet, todos encontrarán el juego indicado para cualquier formato, desde la ruleta clásica en tiempo real, pasando por Indiana Jones hasta Ladino con gráficos perfectos. Tal variedad de géneros es difícil de encontrar, incluso entre las plataformas de juego más grandes. Tanto es así, que los clientes siempre suelen dejar comentarios y críticas, principalmente positivas. El casino se esfuerza por brindarle la mejor experiencia de juego posible y actualizar y agregar nuevos juegos de forma regular. El casino Mosbet tiene una ventaja significativa. Cada mes, este casino ofrece promociones que ayudan enormemente a sus jugadores. También hay muchos bonos y juegos justos en el sitio que, a diferencia de otros casinos conocidos, nos dejarán sin dinero. En Mosbet se proporcionan bonos diarios, semanales, mensuales y de eventos especiales de forma regular. Este sitio de juegos de azar en línea ama a sus jugadores y miembros, por lo que le gusta tratarlos en consecuencia. Así que usando nuestro enlace al registrarse y hacer un depósito, se le acreditará automáticamente un bono de bienvenida de 250 giros adicionales y hasta 300 euros. Los jugadores experimentados sabrán dar su preferencia al casino debido a la alta probabilidad de ganar el premio mayor de 20 mil eurazos. El casino, por supuesto, garantiza la seguridad de los datos de los clientes. Con una nueva plataforma innovadora, el amable y dedicado equipo de atención al cliente está aquí para usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Todos los coordinadores de apoyo son seleccionados y capacitados específicamente para ayudar a sus necesidades. Entre los pocos inconvenientes, cabe señalar que la interfaz del sitio no es tan atractiva o llamativa, en nuestra opinión, como en los próximos casinos, de los cuales hablaremos más adelante. Lo que sí está muy bueno son las opciones de los métodos de depósito. El cliente puede hacer un depósito utilizando Visa, Mastercard, Bitcoins, Webmoney y Ecopays. Los fondos se pueden retirar a una tarjeta Visa, Mastercard o mediante transferencia bancaria y pueden tardar de 3 a 7 días. Recordemos que para recibir un bono de 250 giros adicionales y hasta 300 euros, solo necesita registrarse y realizar su primer depósito. Y el monto mínimo de depósito es de solo 20 euros. Pasemos ahora al cuarto lugar que se lo lleva el Viso Casino. Este sitio de juegos de azar en línea apareció en las inmensas expansiones de internet hace solo 3 años, pero no dejará indiferente a ningún jugador. Cualquiera que decida relajarse entreteniéndose con cualquiera de los diferentes juegos ofrecidos, puede convertirse en el dueño de una pequeña fortuna. A los jugadores se les presenta una gran variedad de juegos. Desarrollado por terceros como el Elvis Frog Vegas, Wolf Goal, Kai Shen 689, Crystal Digger y muchos otros más. Slots como Demigod 3, Trojan Tales, It's a Joker, etc. Diferentes juegos de ruleta como 3D Roulette, Americanas, Clásicas y Europeas. Por supuesto que tienen Blackjack de todo tipo. 21 Burn, Americano, Anderbájar, Atlantic City y todos los sabores del Blackjack original. ¿Que te gusta jugar a las atrapadas? No hay ningún problema. Aquí tienes todos los juegos de pesca, colecta y cacería que buscas. ¿Que lo tuyo es lo fugaz, lo rápido y simple? Los juegos rápidos son tu solución. Desde ser un piloto de combate en Aviator o F777 Fighter, hasta compartir unos tragos con Santa Claus, venga. Y divirtiéndote en el Viso Casino, te recuerdo que cada jugador tiene acceso a una serie de ventajas. Entonces, lo primero que me gustaría señalar, hablando de las ventajas de este casino, es su simplicidad. Es muy fácil hallar lo que uno busca. Es que incluso lo han puesto en categorías super intuitivas. Cualquier principiante puede comenzar a jugar ya. A continuación, lo que debemos mencionar es un bonito diseño simple y minimalista. Al ingresar al sitio web del Casino Viso, la atención de los jugadores se centra sobre la impresión y rendimiento visual original. Se sabe dónde está cada tipo o categoría de juego, por lo que es un placer jugar aquí. Otra de las principales ventajas de este sitio es el anonimato y la confidencialidad de los datos. El amable equipo de soporte siempre está listo para ayudarlo con cualquier pregunta las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. Y por supuesto que el Casino Z depósitos de usuarios de todas partes del mundo faltaba más. El sitio tiene un bono de bienvenida muy jugoso, así como bonos semanales, mensuales y especiales. Accediendo por nuestro enlace, registrándote y haciendo un depósito mínimo de 20 euros, inmediatamente recibes un bono de hasta 150 tiradas o fichas gratis y hasta 300 euros. Eso sí, debo mencionarte que la desventaja de este sitio es que no te permite tener ambos beneficios iniciales a la vez. Es algo así como una balanza entre fichas o giros y porcentaje de reembolso. Todo dependiendo del bono que elijas, claro está. Otra de las ventajas significativas de este sitio es una amplia gama de métodos de depósito. Uno puede depositar utilizando Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Ecopace, Jeton, así como Bitcoins y otras criptomonedas. Entre las carencias que queremos destacar es que ante cualquier caso de fraude, cualquier reembolso tomará hasta 30 días. Y el depósito mínimo en euros es de 20 euros, pero en dólares es de solo 10. Y vamos ingresando al podio. El tercer lugar de nuestro top 5 de mejores casinos en línea va para National Casino. Fundado en el 2020, el National Casino es muy parecido a nuestro querido casino Viso. Solo que a diferencia de este, el National Casino está completamente abocado en juegos que encuentras en un casino ordinario. Pero para que no te pierdas, tiene la misma interfaz confiable de Viso. No, eso sí, con un sabor mucho más sobrio y premium, digno de tu casino favorito. Pero el National Casino no se queda atrás en cuanto a juegos se refiere, pues tiene juegos virtuales de todos los colores y sabores como por ejemplo Book of Rampage o Wolf Gold. Siempre están adicionando nuevos juegos como este, Fat Drag, Banking Bacon, Book of Wizards o el Sparky Shorts. Pero sabemos que estamos aquí por los juegos de casino. Y en eso tenemos a los juegos en vivo como el Evolution Lobby, Lightning Roulette, Infinite Blackjack y Poker. Y no solo juegos en vivo, sino torneos con premios de 500 euros y 500 euros gratis. Y los bonos de bienvenida de este casino no se quedan atrás. Si ingresas utilizando nuestro link aquí abajo, podrás obtener grandes beneficios como de hasta 100% de tu depósito hasta 100 euros, más 100 fichas de giros. E inclusive te dan 100 giros gratis los lunes. El depósito mínimo es de 20 euros. Y ni te preocupes por los medios de pago, pues aceptan Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Ecopace, Jetton y hasta criptomonedas como Bitcoin. Lo que nos gusta de esta página es que los juegos están muy bien demarcados. El sitio web tiene un muy buen diseño intuitivo y cómodo. Además, las promociones de los bonos están muy bien definidas. Esto implica que no tienes que elegir entre el bono en dinero y las fichas de giros. Además, los términos y condiciones están muy claros y precisos. La desventaja de este sitio web es que los reembolsos pueden tardar hasta 30 días. Y algo que echamos en falta a esas alturas es que no encontramos ningún indicio de premio mayor o nada por el estilo como para darle emoción a la vida. Ahora, veamos al segundo lugar de la lista. Y el segundo lugar y subcampeonato va para Betchill Casino. El sitio web brinda una experiencia de juego divertida y extraordinaria. El casino se lanzó en el 2016 y desde entonces sigue funcionando con fuerza. Aquí puedes encontrar algunos de los mejores juegos de casino y se puede usar el sitio en varios idiomas diferentes. Como por ejemplo, el inglés, el sueco, portugués, japonés, el español, italiano y finaldés. Desde los primeros segundos, os sentirás como si estuvieras en un casino real. Tienes el área de casino en vivo, donde puedes jugar Fantán, Cash of Crash, Crabs en vivo, distintos tipos de ruleta, Blackjack, Rueda de la Fortuna, Monopolio... ¡Uff! Madre mía, ¿qué os digo? Este sitio es la leche. Ingresando a este sitio mediante nuestro link e inmediatamente después de registro, puedes cobrar un bono por el primer depósito de 120% hasta 1000 euros. Esta es una oportunidad genial para comenzar a jugar con un bono. En este sitio, se puede hacer cualquier depósito utilizando Visa, Mastercard, Bitcoin o el bono de pago seguro. El monto mínimo de depósito, a diferencia de casinos anteriores, es de 15 euros. La interfaz es muy fácil de usar, el diseño es elegante y ameno. Además, la capacidad de seleccionar el modo de juego apropiado atrae la atención de los jugadores y satisfacen cualquiera de sus necesidades. Betilt Casino ofrece a sus clientes el software más realista, justo y seguro, disponible en cualquier plataforma. Betilt Casino también tiene una amplia gama de tragamonedas y juegos. Todos pueden encontrar un juego a su gusto y estado de ánimo, eligiendo entre categorías como... El casino en vivo que ya les mencioné antes. Tragaperras. Todas las máquinas tragamonedas, excepto los juegos de mesa, por supuesto. Juegos de mesa como ruletas, blackjack, jackpots, poker y muchos otros como solitario hasta buscaminas. Sí, tiene buscaminas. Este casino ofrece una variedad de ventajas. Ofrece categorías temáticas de acuerdo a las tendencias. Alta fiabilidad. El casino Betilt se esfuerza mucho por garantizar que su información personal y financiera permanezca 100% segura y confidencial en cualquier momento. Tiene interfaz agradable y fácil de usar. Los jugadores siempre pueden usar soporte para cualquier pregunta 24-7. Poseen versión móvil, tanto para Android e iOS. ¿Y a quién no le gusta jugar de tragamonedas en su smartphone o tablet? El registro es rápido y fácil, que no os hará esperar mucho tiempo para empezar a jugar. Vamos, pruébalo, es súper sencillo. Y tiene un jugoso premio mayor. El bongo, bongo. De 100.000 eurazos. 100.000. Como te puedes imaginar a esas alturas del top, ya hay muy pocas desventajas para señalar. Pero una que debo resaltar es que la ventana para leer los términos y condiciones es demasiado pequeña. Tanto texto en tan poco espacio puede llegar a ser estresante. Bueno, se nota que ese es exactamente el propósito y por eso lo voy a colocar como una desventaja. Y el campeón de campeones, el Big Dog, aquí es el casino 20 Bet. Uff, mira esa interfaz, esa navegación, esos diseños, estos juegos ordenados por categorías y este bono de bienvenida. Bueno, ese quizás no tanto. Pero mira esa cantidad de premios, chaval. Aquí se gana porque se gana. Fundado en el 2020 en Nicosia, Chipre, este casino es parte de la casa de apuestas 20 Bet. Pero en lo que juegos de casinos se trata, simplemente no tiene rival. Los juegos están clasificados correctamente en los populares y los nuevos como el Book of Rampage, Wolf Gold, Banking Bacon o el Gonzo's Gold. Como ves, los juegos slots como Demigoths 3, Trojan Tales, Elvis Frog, están un par. Pero lo bueno viene con lo clásico, pues tenemos al casino en vivo de 20 Bet, como una división completísima. Aquí tenemos juegos de ruleta de todo tipo, como la americana, arábica, alemana, en primera persona y hasta de hipódromo. También tenemos la sección de blackjack en distintas salas en vivo para aumentar la emoción. ¿Te gusta el baccarat? Pues aquí tienes todos los sabores. El pócar de casino clásico, caribeño o tejano, todos con distintas salas para que tu emoción pueda ser satisfecha. Ah, y si utilizas los links en la descripción de este video, podrás acceder a grandes bonos de fichas y hasta 120 euros en tu primera recarga a partir de 20 euros. El bono se considera como el 100% de tu recarga. Y por supuesto que aceptan todos los tipos de pago, desde Visa, Mastercard, pasando por Skrill, Neteller o Ecopace y hasta criptomonedas como Bitcoin que no pueden faltar. Lo que nos encanta de esta página web es que la variedad de juegos de casino es tanta que han tenido que separarlas en dos secciones. Una clásica y otra más moderna. Pero con moderna no quiero decir que la clásica sea aburrida, por supuesto que no. Pues la gran oferta de juegos en vivo convierte a este sitio web en el mejor casino que hayamos podido probar. Eso sí, la única pega que le podemos encontrar es que los bonos no son tan generosos en cuanto a fichas de giros. Y los términos y condiciones están algo escondidos. Pero eso es más por encontrarle 5 pies al gato. La verdad es que está de la hostia. Y así concluye nuestra revisión de los 5 mejores sitios web de juegos de azar. Gracias por ver este video. Y permítame recordarle que si es que desea obtener bonos para un comienzo mucho más fuerte y comenzar a ganar. Entonces solo asegúrese de utilizar los enlaces a continuación en la descripción de este video. Solo deberás registrarte y hacer un primer depósito mínimo. Si os gustó el video por favor considera suscribirte a nuestro canal. Déjanos tu respectivo like o comentario en este video. O mejor aún, envíale este video a un amigo o amiga que sepas que le encante los casinos. Adiós a todos. Te deseamos buenos juegos divertidos y rentables.